¡Mamá, recuérdame que me lleven la pequeña de Israel! ¿Dónde está la pequeña de Israel, la del payasito? ¿De qué? ¿De qué? Sí, la que te encontraré aquí. Tengo otra redondita que le he preguntado a mi hermana, que es la que le quiero llevar, porque saben que es un pedo, un pedo de papucía, un pedo de papucía, un pedo de papucía, y un pedo de papucía y un pedo de papucía. ¿Lo han chillado antes? ¿Dónde está la vacina? No, 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 no. El oxo era casi más viejo. Pero no se hace nada aquí, no se hace nada, no se hace nada. Una organizada para los amigos, de la pasada. Vamos a 16. ¿Que creamos un profesor? Sí, hombre, que me lo ha organizado para todos. El profesor Renomo. El profesor Renomo, pero después ya hablamos que me he molestado. Yo pareció que sé, todos los amigos que aquí han querido venir. Domingo, porque María... El padre de este... Domingo, el viaje. Domingo, el viaje. Domingo, el viaje. El padre que está dorado, dorado. Sí, pero desde el viernes. Desde el viernes. Dos jueves para nosotros. Los títas también están ahí, mi hermano, con los amigos. Buenas noches. Una pasada. Qué bien. Muy bien. Unos contra mí. Salve, mi margen. Le gran bebé, me explico. ¿Se pagan los mayores? Títas no han podido venir porque está de guardia, que mi compañero se trae por ahí de vacaciones. Ah, y se queda títas de guardia si viene títas a la fiesta. ¿Qué pinta y junto a se quedan aquí en la farmacia y no ha podido venir este año a la cena? Ah, sí, no sé si era una cosa que era muy divertida, pero, ehm... ...mange folgues de Roserpo. Y no sé quién le molestó, que era la gente conmigo. Y no sé si fuera conmigo. Y además, si fuera conmigo, no tiene cuadro... Sí. Ah, no había visto bien las cosas... Mancafradís de Roserpo, de fastoría, ingenting, para decirle yo, ingenting. Y no va a poner los pies otra vez, porque sus amigos no son bienvenida. Bueno, es que nosotros hacemos todo un día aparte. Ah, no sé si fuera conmigo. No.